Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, un día más Hoy traigo una partida diferente, diferente porque no suelo sufrir tanto Sufrimos algunas veces pero no como en esta partida, es una partida con Kazun en la que me quedo solo Y básicamente estoy al borde de morir todo el tiempo con la zona de mi espalda, corriendo, gente disparándome Es una de esas partidas muy 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 sufridas pero es que es muy satisfactorio ganar Así que no os voy a poilear más, os dejo con la partida, espero que la disfrutéis tanto como yo jugarla Y nada, como digo siempre, muchas muchas gracias por estar ahí y dejar un like enorme, compartir, comentar y sobre todo disfrutar del vídeo Ha caído en la parte baja el edificio, se va a montar ahí Vale, exacto ¿Vamos? ¿Sube? ¿AW doble? ¿AW doble? ¿Echo ya te? ¿MK? ¿Aug? ¿Groza? ¿P90? ¿MG? Sí Viene un avión de repos Yo veo el 5 Vente para acá que me ha estampado, ¿eh? Sí, 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 estaba buscando Yo tengo 4 gumbos Dale Espérate Vente, vente Dale Por ser caso Que me ha caído cerca, pero Que te lo hemos al coche siempre, además ¿Coche? Voy arriba, 75 Debo echarle con el 3 Sube Sube ¿Dónde ha ido? Hacia el norte 3,45 Aquí, a la izquierda Izquierda Madre mía Lo ha metido En la casa, tú ¿Y dónde hay gasolina aquí? Eh Quita, 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 quita Quita, 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 quita Dale No lo veo, ¿eh? He cogido toda la munición, ¿no? Tenemos gente a la izquierda Y gente que viene para acá Tocaísimo ¿Al coche? Sí Pero va hacia los tiros Me deberían disparar ahora No le disparan, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Gente, gente que arriba Póntale a M4, anda Póntale a M4 Sí, sí, sí Prepárate Dale Me encanta atrapillar a la gente Cúrate, cúrate ¿Buggy, 15? Hay que irse de aquí, cazo Cúrate rápido Dale, dale Súbete, súbete, súbete Me cura Vale Espérame un segundo Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Voy a volar Voy a volar Vale, pues dame espacio Vuela no al lado de ellos Sino por la izquierda Que les engancho desde el aire Vale Por aquí Ve a ver por aquí No Me dio kill Los han matado, creo Los han matado Wow No tengo bebida ¡Bien, bro! Polo, polo un Twitch Desde acá Claro, pero tenemos gente abajo En un coche No, se fueron De hecho, fueron a los tiros Detrás de nuestro Detrás de nuestro Donde estábamos nosotros Nos disparan Aquí Coche Uno ha ido hacia las casas El otro está atrás Vamos Pusemos el de la casa No Pusemos el de atrás Vale Vale Ok No sé, está el otro Arriba Arriba Buenísimo Coche Necesito un chalecouni Por sur, eh Coche en sur Estoy curando Nos va a venir silencio Vale, me gusteo Chalecouni Chalecouni Está en la colina Donde estaba el drop No, el drop No, la jipeta No se va arriba Porque hay una moto aquí De ellos Curioso, no dispara a nadie, tío Nosotros estamos ahí Y nos dispara todo el server Ya ven ¿Esa piña? Yo Me asomo Tiene toda la ventaja, ¿no? Vamos a ventajar Y te vamos a machacar ¿Cómo estamos? Estamos muy bien Puedo coger la moto E irme a playa A mirar Yo creo que es un poco de tontería Pero, dale Prober Solamente prober Veo un coche Pero está detrás En la otra cara de la montaña Están en las casas A lo mejor Podemos pillar mejores zonas Vamos para acá Igual coche Soluquerio Buenas, Germán No Aquí se ha estampado alguien ¿No? ¿Dónde? Aquí, creo No Aquí hay gente, ¿eh? Seguro Sí, en la... En la de amarilla hay gente No, aquí, aquí ¡Guau! ¿Me explicas esto? Estaba muerto, Cazzo Empecé a tirar humo Solo tengo uno Vale, ¿no nos disparan? A ver, a la izquierda Flipando, tío Lo que ha hecho el coche Ve, a la izquierda A la costa Sí, sí Hay gente ya ahí, ¿eh? Sí, sí Acabo de flipar, ¿eh? No sé contra qué me he chocado Contra... No había nada ahí Un pixel No había nada Vale, llegó Una jipeta Vale, hay que recruzar ¿Izquierda, izquierda? Uf, hay que ir ya a casas, ¿eh? Todavía no, tenemos dos minutos Ala, venga Claro que sí Tengo uno Me tengo que curar, ¿eh? Tengo uno aquí Pues si me da un chance Que me cure Lo tienes a mocha Lo tienes a mocha, Cazzo Justo aquí Metele mocha No 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 Justo se agachó Justo se agachó Me han dejado Jodido Me ha dado otro Desde... 60, ¿no? No lo sé Pero me ha dado otro Y me ha jodido fuerte No, en 160 colinas Aquí Pues estamos jodidillos Ahora Solo tengo un humo, ¿eh? Yo creo que me ha dado De la izquierda, ¿eh? De la roca, quizá ¿Has dado nada más, no? De atrás, tío Escúchame Estamos muy cagados hoy ¿Cuánto humo tiene? Dos Podemos llegar Pero lo suyo Este se ha tirado uno arriba Que la caguen Y tirado uno arriba Pasa yo sin chaleco ya casi No, yo Yo voy sin chaleco Podemos ir por la derecha Tú tienes una, has dicho, ¿no? Sí Me estoy mostrando Tira los fondos Voy Hay uno arriba, ¿eh? Hay uno a mocha Ahora mismo Asomamos Dale No, me lo quedo Guau 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 Quieto, quieto, quieto Aquí, aquí, aquí Los de la colina, los de la colina, José Colina No nos ven, creo Sí, aquí nos ven Sí, nos ven Pues estoy muerto ¿Cómo te ha matado Si ni siquiera habías salido, tío? No sé Eh Es que he muertísimo, tío Espérate ¿Dónde se me ocurre esto? ¿Lo has visto? Se han guiñado, tío Son dos pa' uno y se guiñan ¿O te están poseando o no? No, no, no Se han guiñado Jejeje Fucking retard, España Shit Jejeje Tó picado Kenny GG, bro Bueno, Fakir GG No cry Pero por aquí también había unos quads Igual hemos debo de hacer esto desde el principio He dicho que no me reviviera ahí, Melón ¿El qué? He dicho que no me reviviera ahí Pensé que no nos venían los de arriba Ahora voy a hacer ahí a vosotros Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Chale coni, please Antes de cerrar Chale coni No hay coche Realmente no hay coche Puedo matar a estos que igual tienen coche, pero Tengo gente al lado Justo aquí abajo, creo Guau, tío Necesito un puto coche, tío Un puto coche, un puto chaleco Me vale Tiene gente en la casa al lado Sí, pero no sé, sin esta o en la de abajo En la de ahí Le queda de la casa I'm fucked Chale, cabrón, eh Vale No tengo humos Hay que moverte seguramente Hola Coño GG Hay que pasar al hospital Buah, esto es un GG gordo Oh, oh ¿Has visto eso, no? No lo has visto, no lo has visto, no lo has visto No lo has visto Tengo muchos kits Y hay un coche Bueno, el coche sí llega, eh Bueno, veremos Lo que pica esto Bueno, tengo yo muy claro que llegue No tiene gasolina No pica mucho, te da tiempo Un minuto Un minuto Y luego hay que ir a hangar ¡Oh, oh! Yo me metí allá para bancar 30 segundos No los veo ¿Dónde está el...? Vale Hay hangares también ¿Cómo? Están yendo al último hangar Ya, ya, ya. Estamos yendo todos al último hangar Y hay una escuadra ahí Se va a cruzar enseguida ¿Cómo no mato a ninguno, tío? ¿Qué? ¿La gente que había aquí? ¿La gente está adentro o fuera? ¿Esta gente? ¿Dentro? Está adentro Pero con que le dispare a alguien son míos, tío Lo que no digo es porque no le dispara a nadie, tío Desde Sur 150 le estaban disparando Pero creo que murió Joder Yo estaba haciendo la cosa ¿Cómo ha dado? En el pie ¡Hola! En el pie por ahí debajo ¿En serio? Yo flipo, tío Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero estoy muerto, estoy muerto igualmente Bueno, a no ser que esa gente tenga humor ¿El árbol de izquierda? ¿El último árbol de izquierda? Pues sí No tengo curas, tío No he cogido kit, tío, soy flipoño Ya, ya, pero no tengo kit ¿No puede muerto el siguiente árbol de pantalla adentro? Esa gente va a estar looteando Ah, estoy muy jodido, eh Siguen looteando ¿He muerto? Vale, ya es algo el tuyo Se van a abrir Sí ¿Ya saben que está ahí? Sí Por favor, dame suerte No me lo doy No me lo doy ¿Te queman? Creo que sí Toma ya ¿Cómo he ganado esto, tío? ¿Cómo he ganado esto, tío? Pero... ¡Qué forma de correr con Sony Con gente disparándome, tío! Muchas, muchas gracias por llegar aquí hasta el final del vídeo Espero que hayáis disfrutado la partida La verdad es que ha estado tensa, ha estado tensa la cosa Recuerda dejar un like y también os recuerdo Que os podéis hacer miembro del canal y echarme una manita Poder seguir viviendo de esto Que a ver si podemos, que ahora que hemos abandonado Facebook la cosa está complicada Así que bueno, tenéis ahí la posibilidad Quien quiera, quien pueda Y a mí me vendría muy bien, muchas gracias